Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War 2 Estamos aquí, vamos a jugar la tercera misión, si no habéis visto las misiones anteriores Tenéis una tarjetita aquí arriba a la derecha para acceder a toda la lista de reproducción de la campaña donde podéis ver todos los capítulos Dicho esto, empezamos con la tercera que se llama Fortaleza, 26 de julio de 1944 Iniciar misión, vamos para allá, a tope, a tope A ver que tal, que nos encontramos aquí Gráficamente es increíble, eh, o sea, me sigue flipando gráficamente lo bien que se ve El mismo sueño, eh Más o menos No hay manera de librarme de él Ya estoy bien, tú descansa un poco No, debo demostrarle a Chris aunque estoy listo Me da igual lo que diga, no tienes nada que demostrar Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas En casa, cuando quieres tanjar algo, lo haces sin dudar Solo así te ganas el respeto Lo comprendo Créeme Un hombre tiene que librar sus batallas Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten Me alegro de que me cubras Además El bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada No sabía que creyerais en estas cosas Cualquier ayuda siempre viene bien Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron Lo siento, Paul Escucha, chico Es normal estar asustado Tenemos que volver a casa, hermanito Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él También con Pearson Vale, venga Estamos aquí, chicos En Francia Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? Bien, una pregunta Ahórratela y ganarás una medalla Vamos Estupendo Venga, vamos para allá, chicos Tenemos que llegar a la iglesia Pues venga, vamos para allá, ¿no? Línea recta ¿Qué tenemos aquí? Ah, no, 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 no Perdón, perdón A ver Ah, hostia, que estos son malos, perdón Vamos a reventar Vale, muy bien Venga No sé por dónde ir, sinceramente Vale, bien Espérate, espérate, espérate Hola, compañeros ¿Qué tal? Uy, chaval, cuanta peña Cuanta peña Eh, ¿loli este? Necesito, quiero un arma Mira, un car Perfecto ¡Ojo! Chaval, madre mía Oye, me encanta de verdad el car, ¿eh? Me falta una mirilla Pero bueno, no pasa nada Nos vamos a poner tiquismiquis Mira, mira Vale, vale, ahí estamos Ahí estamos Venga Otro, uno por aquí Bueno, fallo este No pasa nada Menos mal que son súper malos disparándome Cuidado que me están a punto de matar con la broma, ¿eh? Por hacer el mongólogo en el car, tío A ver Botiquín, es verdad, Botiquín Que no se me regenera la vida, tío Vale, vale, vale Ahí estamos Vale, se los han cargado Bien Por aquí podemos subir ¿Sí? Perfecto Vale Ahí estamos Vale, perfecto Bien ¿Qué me han dicho? ¿La artillería qué me han dicho? ¿Qué me han dicho? A ver, espérate Vale ¿Esto qué es? Ah, vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo, ya lo pillo Vale, vale, vale Vale, perfecto O sea, cuando lanzamos eso, chicos Es para marcar Para marcar donde queremos, pues, que revienten A ver, ¿qué nos dicen? Botiquín, sí, por favor Necesito ayuda ¿Has oído eso? Gracias Venga, vamos para allá, chicos A ver ¿Dónde tenemos que ir, tío? Chaval, ¿dónde vas, hermano? ¿Dónde vas? Venga, venga, venga Lul Venga, venga Cuidado, cuidado, cuidado Vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Vamos bien, vamos bien Uy Venga, sin balas, ¿en serio? ¿Es broma? Ojo, ojo Ojo, ojo A ver Tú, 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 tú ¿La de esto? ¿El coche este? ¿La metralladora? Madre mía, chaval Venga Venga, a tomar por saco, hombre Otro más por aquí Ah, este es aliado Qué susto Vale, punto de control alcanzado Vale, vamos para allá A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Por aquí, no? Sí, 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 sí Al semioruga Vale, vamos a subirnos aquí Madre mía, oye Estoy como un poquito espeso, la verdad, ¿eh? Vamos a reventar gente ¿Dónde están? Ahí están Venga, chaval A ver, ¿puedo apuntar? Bueno, un poquillo Vale Perfecto, perfecto Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos A ver, un momentito Es que estoy súper lejos de la pantalla, tío Vale, ahora A ver Venga ¿Qué hacemos, tío? Reunite con Pearson Vamos Tenemos vía libre Vamos para allá Vale, Daniel Tú toma la puerta ¡Vale! Vamos a la puerta de la iglesia Ah, por aquí Venga Reventamos a... Ahí estamos Entramos, venga ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar Los cartófos dejaron suministros Reabasteceos antes de ir a la torre Sí, vamos para allá Munición ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso ¡A cubierto! ¡El suelo, el suelo! ¡Cartófos, el primer piso! ¡Venga, chaval! ¡Uh! No le he dado Ahora sí A este también Perfecto Bien Eh... Reponer munición Ahí estamos ¡Ojo, granada! Vale A ver Necesito... Joder, macho Me lío con todo esto, ¿eh? A ver Dame... ¿Por qué no me da munición? Ah, no Este, este Quería el botiquín Ahí estamos Vale Hostia Hoy estoy de verdad, ¿eh? Súper, súper espeso Ahí estamos, vale Dame otro Porque así ya... Ah, no me deja Vale, vale Pues nada Vamos para allá, chicos Venga Venga ¿Por qué está marcado ese blanco, tío? ¡Ojo! ¡Lanzallamas, lanzallamas! A ver, chaval Levantamos Venga Otro más Otro más Venga, 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 venga Vamos, recarga, recarga El Carre... El recarga es súper... ¡Ojo! Y estoy aquí, tío Venga, chaval Me encanta, por eso el disparo, el sonido del Carre Vale, ese ahí Venga, uno por aquí Otro por ahí Y... Otro por ahí Vale, chicos, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos o qué? Reponer munición Vamos para allá ¡Vamos! Eh... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Avanzar, no? ¿O qué? ¿Por aquí? Sí, 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 sí Vale, vale, vale ¡Ojo! ¿Qué tal, compañero? ¡Ojo! Venga, chaval Espera, a ver ¡Ojo! Venga, a tomar por saco Eh... Botiquín, botiquín ¿Dónde está mi compañero? Daniels, observa esos cañones Por favor, botiquín Me estoy muriendo Eh... Así Gracias, compañero Vamos a curarnos Ahí estamos Vale Venga, vamos a abrir la puerta de nuevo Hola, buenos días Venga, nosotros tenemos que ir a la torre Vamos para allá Que vayan pasando Nosotros nos quedamos aquí Y vamos para arriba Que están aquí las escaleras Pues venga, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, esta es la ametralladora, vale Por aquí Madre mía, chaval Menuda escalera, eh, tío Aquí me daría Miedito subir No se romperá ni nada, ¿no? No, no, no Ya estamos, ya estamos Ya estamos Vale Dime que tengo un sniper aquí, por favor ¡Con mira! Eso es lo que quería, chicos Sí, señor A ver, un segundito Voy a subir Creo que el sonido del juego Está un poquito bajo Voy a subir un poquillo Vale ¡Uh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Bueno, a ver Blancos, vale Vamos a... Venga Madre mía, chaval Y el efecto este a cámara lenta Es increíble, tío Es... ¡Oh! ¡Qué placer, por favor! ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer aquí! Con un sniper Con lo que me gusta aquí A mí el sniper Aquí Disparando nazis, tío Me parece... ¡Buah, chaval! Venga Otro por ahí Otro por ahí Sí, sí Ya estoy en ello, tío Ah, espérate Que han cambiado los blancos Proteges Sí, sí Estamos protegiendo A ver Recargamos Vale ¿Hay alguien en las ventanas? Ahí, ahí Venga Blancos Ahí los veo Cuidado al del lanzallamas Muerto No Matamos al del lanzallamas Ahí estamos Otro por ahí Bien Madre mía, chaval Madre mía Cómo mola disparar, tío Con el sniper, tío Es increíble ¡Uf! Cabecita A ver, mi compañero ¿Tú estás disparando? ¿Qué estás haciendo, tío? Lo han conseguido Cuidado, cuidado Ahí Vale Madre mía, chaval Madre mía Venga, otro, otro Perfecto Venga Uf, chaval Estoy súper concentrado, eh Perdón si no estoy hablando mucho, tío Es que está Esta misión, tío Me está molando mucho, tío Venga Uf, es que además me gusta Darles en la cabeza No has logrado proteger a tu equipo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disparo muy lento Vamos a hacerlo ahora bien Vale, ahí está Venga, vamos Venga Vamos, vamos, vamos Vale Venga Vale Recarga, recarga Rápido, rápido, rápido Vamos Vale, otro más Bien Ya está, ¿no? Ah, vale, vale Por arriba ahora Vale Vale, uno por ahí Otro por ahí Y otro por ahí No está mal Perfecto Bien, ahora mejor Vale, por ahí Bien Venga Chaval Vale, otra torreta arriba Vamos, vamos, vamos Vamos A ver, espera Que no hay para tanto ¿Eh, chicos? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, coño! ¡Hostia! Vamos Vamos Bien, perfecto Madre mía, madre mía Qué estrés A ver Tienen por algún lado No veo nada, tío ¿Dónde está? Escapa de la iglesia Escapa de la iglesia ahora Oh, oh Chao Oh, my God Adiós Cuidado Cuidado Bueno, Daniels Eh, ¿qué hacemos? Ojo Ele, ele, ele Uh, chaval Eh, vamos, Daniels Corre, por favor Vamos, vamos Ahora la escalera esta Sí que se rompe Vamos Vamos Corre, corre, Daniels Por favor ¿Veis? Es que ya se veía Se veía venir, tío Venga, vamos, vamos, Daniels Vamos Oh, chaval Hostia Dios, 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 dios Oh, oh No, no, no Daniels, vamos Dale Dale, 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 dale Paramos, vamos Uff, dile, tío Vamos, corre, 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 corre Corre, 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 Daniels Vamos, salta Vamos, vamos Vamos, Daniels, vamos, Daniels, vamos, Daniels Dios mío Dios mío, tío Tú me ves ala, soldado No, sargento Eso es porque no soy tu puta edad madrina Jajaja Joder Acabo de perder dos hombres Debemos recomponernos Y destruir los cañones Vamos Venga, vámonos, chicos Ahí estamos No veo, Susman Maldita sea Estaban juntos antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora es mantener la posición Disparo al enemigo No dejaremos que suban Si te hace falta, tengo más granadas ¿Y este aquí, tío? Venga, a tomar por saco, hombre Buenos días ¿Qué tal? ¿Quién hay por aquí? No veo la gente, tío ¿Por qué no veo la gente? Mira, mira, este ¿Y este? Vale A ver Tú dame esto Compañero A ver Venga Lo, 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 lo ¿Y esto? ¿Y toda esta gente, tío? A ver, un momentito Un momentito No Lanzallamas, lanzallamas ¿Dónde está? Quiero un maldito lanzallamas ¿Nadie me da lanzallamas? No Espérate, espérate, espérate Espérate Venga A ver, un momentito Un momentito Ahí estamos Venga Hostia, hostia Espera que viene mucha gente A ver Buenos días A ver Otro más por aquí Otro más por aquí Otro más por aquí Bien, 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 bien Vale, a ver ¿Y este? Venga Vale 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 Uh, uh, uh Espérate Estoy en ello Estoy en ello Uf, chaval ¿Cómo que fuego a la derecha? Por favor Mira dónde están, compañero Vale A ver Espérate Déjame recargar, por favor ¿Esto qué es? Una escopeta recortada Mira Casi que vamos a pillar la escopeta, eh Buenos días, compañero Ahí estamos Vale, humo rojo Espérate, espérate ¿Cómo lanzo humo? A ver El señal de humo Ahí estamos Vale Venga Vale ¿Y este? Pero a ver, tío ¿Cómo puede ser que llegue a este aquí el tío? Uno por aquí Ha caído Defended la posición Listo Vale Perfecto Uh, chaval Qué estrés, por favor Qué estrés Qué estrés Punto de control alcanzado Ah, vale Digo, ¿me estoy muriendo o qué pasa? Vamos, Anels De verdad que estrés Cuando no te conoces la misión Y no te conoces las cosas como van De verdad que es un estrés Lo conseguí Buenas, Usman Eres un grande Os habéis esforzado al máximo Esos cretinos han huido A eso lo llamo yo un buen servicio Gracias, hombre Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento Tal vez se equivocó con ellos Me la habéis jugado, chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Bueno, tío Este tío Este tío no le parece nada bien, ¿eh? Si si hubiésemos la cabeza de Hitler En bandeja de plata Se quejaría del brillo Si seguimos luchando Igual que hoy Ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar Una jugada maestra Sí, cuenta conmigo Uf, Dios mío Qué misión De verdad Qué estrés de misión Eh, pero Me ha molado muchísimo Ha estado muy Pero que muy guapa Bueno, chicos Hemos sacado ya la misión De fortaleza Tendremos que emplearnos a fondo Supongo Muy bien Eh, pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós